Seguramente tras el resultado electoral habrá priistas que decidan abandonar las filas del Partido Revolucionario Institucional. Pero ese es un proceso de todos los partidos que pierden elecciones. Desde luego que viene un análisis de militantes de todo tipo y muchos ya no se sienten representados y se van. Así lo expuso el diputado priista Ricardo López Pescador. Seguramente que sí, pero es un proceso de todos los partidos que pierden elecciones. Desde luego que viene un análisis de militantes de todo tipo en donde lo que hacen es eso. Algunos dicen aquí ya no me siento representado y se van, otros se quedan. Pero es un tema que yo reitero, sí, es un proceso que se va a dar seguramente en los diferentes estados del país. Pero en el caso de Durango hay una dirigencia, hay un liderazgo que nos permite estar cohesionados y unidos. Y que sabemos que enfrentamos una elección el próximo año y no tenemos tiempo más que para ponernos a trabajar. Quizás en otras entidades sí y a nivel nacional, pero aquí en Durango yo reitero, tenemos que ya ponernos manos a la obra para la siguiente elección.